¿Qué pasa con Javier Mosquera? Javier, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Gracias Paola por la invitación y encantado nuevamente de estar compartiendo con ustedes. Cuéntenos, Javier, inicialmente hablábamos de ese cerebro reptiliano, luego del cerebro límbico y posteriormente venimos hablando de un cerebro de ese neocórtex o esa corteza que se ha venido desarrollando y que decimos que eso es lo que nos diferencia de los animales. ¿Cuáles son las inteligencias que se alojan en este último, en la neocorteza? Claro, bueno, para comenzar a hablar sobre neocorteza vamos a tocar un tema bien especial y es cómo ha evolucionado esta teoría sobre el cerebro y hay algunos escritores que nos han dejado buena teoría. Está Paul McLean sobre el cerebro triuno, que era lo que nos conversabas iniciando. Luego está Roger Sperry que trabajó mucho sobre el hemisferio derecho y tenemos una escritora de la que vamos a estar conversando hoy que se llama Elaine de Beauport y su libro sobre las inteligencias múltiples que su libro se llama Las tres caras de la mente. Ahí también podríamos, Javier, mencionar a Rodolfo Ginás, el colombiano que ha sido uno de los más destacados en el tema del estudio de la cura contra el Alzheimer, ¿no? Claro que sí, Paola. Es un médico neurofisiólogo que nos representa muy bien en este momento en los Estados Unidos. Hablemos entonces de esa neocorteza y cómo en definitiva cuando hablamos de ese cerebro que nos permite diferenciarnos de los animales, ahí vienen cuatro inteligencias, ¿no? Muy bien, vamos a tocar entonces primero el hemisferio izquierdo. En ese hemisferio izquierdo tenemos la inteligencia de la lógica y la razón. Identificamos muy bien esas personas que se mueven en esa inteligencia porque son muy mentales, muy lógicas, muy matemáticas. No hay explicaciones diferentes a las numéricas para esas personas, incluso tienden a ser personas psicorrígidas. Y si usted no es así, ¿podríamos hablar de un ejercicio, de una posibilidad de desarrollar esa inteligencia y es, por ejemplo, el ajedrez o incluso estar haciendo crucigramas? Hacer ejercicios que me impliquen pensar, que me impliquen generar números y capacidad de razonar. Luego viene ya en el otro lado del cerebro esa inteligencia de la intuición que se dice que las mujeres la tienen más desarrollada, pero en definitiva tanto hombres como mujeres la pueden desarrollar. Claro que sí, identificamos personas que se mueven en intuición cuando con su vocabulario dicen yo lo presiento, lo siento, es una corazonada, hay algo mucho más allá. Y son las personas espirituales quienes tienen muy desarrollada esta inteligencia y podemos llegar a esa inteligencia intuitiva a través de algo que se llama la serenidad. Y a través de la intuición es donde nosotros como seres humanos, Paola, aprendemos a tomar decisiones, porque las decisiones siempre nos van a generar sensaciones, o sensaciones de bienestar o sensaciones de malestar. Si la sensación es de malestar, la invitación es porque tomas esas decisiones, si tu intuición te está diciendo que por ahí no es y si la intuición genera una sensación de bienestar, ese es el camino para tomar esa decisión. Podríamos decir entonces, escucha más tu cuerpo, escucha más qué es lo que te está diciendo esa decisión antes de tomarla e incluso por qué no herramientas como la meditación o el yoga. Claro, esa intuición es la conexión con lo más elevado, esa intuición es lo que llamamos la conexión con Dios, cuando nos dicen es que Dios está adentro, no busques afuera lo que hay adentro. Eso que hay adentro se llama la intuición y podemos acceder a esa intuición a través de la meditación, del silencio y de encontrar algo que se llama el propósito de vida, que es servicio. Muy bien, después vendría la tercera inteligencia que es la visual, auditiva y espacial, ¿no? Esa cómo podría desarrollarse. Bueno, encontramos personas que cierran sus ojos y tú las identificas que están por allá buscando en alguna de las fotografías que tienen para algún recuerdo. Personas que recuerdan los elementos de la tabla periódica de memoria, tienen ahí su fotografía, que recuerdan escenas de su vida a través de una fotografía. Son tres en una, visual, espacial, auditiva. Podemos desarrollar esa memoria visual, esa inteligencia visual a través de tomarle fotografía a todo lo que vemos. Siempre comparo esto con tomar una fotografía de un viaje, una fotografía no puede expresar todo lo que el ojo humano está viendo. La mejor cámara que tenemos es el ojo humano. Aprovechemos ese ojo, esa cámara, para tomarle fotos a todo lo que estamos viendo y desarrollamos esa inteligencia visual. La espacial la tienen muy desarrollada los arquitectos, los ingenieros, los jugadores de fútbol, los goleadores. Ellos saben por dónde hacer su jugada. Y la auditiva es muy especial empezar a analizar los niños, cómo sacan melodías a oído, sin tener que estar en clases de música. Entonces podemos desarrollar esa inteligencia auditiva a través, vuelve y aparece, el silencio, la meditación y el propósito. Es conectarnos con nosotros mismos, hacer esas caminatas del silencio, pero siempre estamos con un ruido interno, Paola. Todo el tiempo estamos con el sonido en el carro, con el equipo encendido en la casa, con el televisor encendido, en el gimnasio con el audífono. Todo el tiempo en un ruido constante. Esa inteligencia se puede desarrollar a través de escucharnos nosotros mismos. Vendría después la cuarta inteligencia o relacional asociativa. En esa relacional asociativa podríamos decir que son las personas que permanentemente están definiendo o grabando en su memoria un nombre por cómo se le parece esa persona a otra. Con mis alumnos en la universidad aplico mucho la inteligencia relacional o asociativa porque en el primer encuentro escucho el nombre de cada uno de ellos. Y ese nombre que cada uno me va diciendo lo relaciono con familiares, amigos, personas conocidas y hace que no se me olviden, ¿cierto? Poniendo a trabajar completamente mi inteligencia relacional o asociativa. Después de cierta edad nosotros como seres humanos empezamos a olvidar nombres de cosas. Hasta las palabras más sencillas cuando estamos en un diálogo tranquilamente se nos olvida una palabra muy sencilla. Esas palabras que tendemos a olvidar es importante relacionarlas o asociarlas con algo. También esa inteligencia es interesante trabajarla para generar creatividad e innovación, hacer combinaciones extrañas, asociaciones extrañas. Ejemplo, el arco iris musical, ejemplo, el sombrero mágico, ejemplo, la llanta cuadrada. ¿Qué se ocurre de eso? Generan ideas nuevas, creatividad e innovación a todas las organizaciones. De ahí pasamos de la neocorteza a ese cerebro límbico o de las emociones. Y comenzamos entonces con la quinta inteligencia que es la inteligencia afectiva. Bien, cuando tocamos el cerebro límbico, ese centro regente límbico también es llamado el mamífero o el de la vida o la muerte porque ahí están las emociones y los estados de ánimo. Ahí tenemos tres inteligencias y me tocaste la primera que se llama la inteligencia afectiva. Es dejarse afectar, le sacamos mucho el cuerpo a lo que no nos gusta, la comida que no nos gusta, las personas que no nos gustan, las combinaciones que vemos que no nos atraen, el clima, la película. Y esta propuesta de Elaine de Beauport en su libro de las tres caras de la mente lo que invita es déjese afectar. Si quieres llorar, llórese, quiere reír, ríase. Y esa persona a la cual le estamos sacando tanto el cuerpo, siéntala cerquita y quédese con algo bueno porque desde el biocoaching nos encontramos que todas las personas son maestros. De cada uno debemos aprender algo. Entonces la propuesta es déjese afectar, no le saque el cuerpo a esas situaciones. Si va a una película y lo motiva tanto como para llorar, llore que el de al lado no le pagó la boleta. Claro, el que está al lado no nos está pagando lo que comemos ni la boleta. Entonces déjese afectar y sienta esas emociones que van a salir a flote, sobre todo para esa parte afectiva familiar. Ahí viene otra bien interesante, es la de estados de ánimo que es diferente de las emociones. Hagamos esa diferencia bien clara con ejemplos incluso, Javier, para que la podamos aprender y sobre todo desarrollar. Bueno, es bien interesante esa inteligencia y tu pregunta, la diferencia entre emociones y estados de ánimo. Un estado de ánimo puede ser paz. Yo puedo estar en paz todo el tiempo y sentir una emoción de rabia. Yo puedo estar en paz y sentir una emoción de alegría. Puedo estar en otro estado de ánimo que se llama serenidad. Puedo estar en un estado de ánimo que se llama aceptación o resignación. Y pueden fluir varias emociones en esos estados de ánimo. Cinco emociones básicas que la vimos en una película también que ganó en el Oscar algunas cositas hace poco. Y son alegría, rabia, tristeza, desagrado y miedo. Y otra adicional que no está mencionada ahí en la película que se llama amor erótico. Existirán esas emociones en nosotros como seres humanos. Y viene una bien interesante, es la motivacional. ¿Cuál es esa motivación que hay en su vida para que por la mañana se despierte y tenga ganas de comenzar el día? Llamada también como esa posibilidad de encender fosforitos, ¿cómo así? Bien, como tú lo dices Paola, los fosforitos los menciona Elaine de Beauport en su libro de las tres caras de la mente. Donde dice, si usted no se quiere levantar, si no quiere colocar su pie derecho o el izquierdo en el piso, encienda los fosforitos, ¿cuáles son? La alimentación para su familia, su proyecto de vida, su viaje, la universidad. Todo lo que hace que yo esté todo el día en movimiento. Hay personas que pierden esa inteligencia motivacional y se mueren de pena moral. No quieren comer, vestirse, salir, tomar el sol. Entonces la invitación es todos los días sienta qué hace que usted se quiera levantar hoy, qué hace que quiera moverse hoy, que se quiera levantar hoy para no entrar en estados de depresión. Bueno, Javier, se nos agota el tiempo y no quisiera dejar de lado esas inteligencias desde ese cerebro que llamamos el primario o el de instinto de conservación. ¿Cuáles son y por qué son tan importantes? Bueno, entonces ese centro regente lo llamamos el reptílico o cerebro R. Ahí tenemos tres inteligencias. Una es la inteligencia básica que es el instinto de conservación. Voy o no voy, salgo o no salgo, paso o no paso. Que algunas personas pierden ese instinto de conservación, sobre todo haciéndole daño a ese activo tan valioso que es el cuerpo humano. La segunda inteligencia dentro de ese centro regente es la inteligencia de los patrones. Y esos patrones son los valores que rigen nuestro comportamiento en la sociedad. Y es llamado cerebro reptílico porque todos los animalitos tienen unos patrones de comportamiento, igual que nosotros. Y la otra es la de los parámetros, que la inteligencia de los parámetros es lo que llamamos creencias limitantes en lo positivo o en lo negativo, donde podemos salir de esas creencias limitantes. Limitantes o potencializadoras, la buena noticia es que se pueden cambiar si somos conscientes en nuestro aquí y ahora y comenzamos a desarrollar esos cambios. Pues Javier, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos hoy este tema tan interesante como es el de las inteligencias múltiples y sobre todo entenderlas desde el mundo laboral y la importancia desde las áreas de recursos humanos de aprender a desarrollarlas. Muchas gracias. Gracias Paola por la invitación y a todos los televidentes a potencializar esas 10 inteligencias múltiples. Siempre vamos a identificar una que otra que predomina, pero hay otras allá guardaditas que las podemos trabajar. Este es Negocios.